Este encuentro en el año 2000 fue en la entrada, en el hall de entrada del primer piso del Museo de Bellas Artes. Yendo a la exposición del año 2000 de Geico, una gran exposición que hubo en el Bellas Artes, me topo al salir del ascensor con ese cubo y me quedo ahí, me quedé pegado, viéndolo. Y le doy vuelta y ahí vi el interés o me percaté del interés que podía tener que un objeto fabuloso como ese pudiera moverse, pudiera, aparte de su forma, tener cambios paulatinos en el tiempo. Estudié computación. Durante la carrera te hacen hincapié en que eso es ciencia de la computación y es una escuela dentro de la Facultad de Ciencias de la UCB, o sea que es ciencia, es científico, hay parte del proceso científico que está detrás de la creación de la tecnología de informática. Se estudian los algoritmos, cómo son los algoritmos, qué quiere decir la eficiencia y la velocidad de los algoritmos, en función del tamaño del problema. Hay todo un estudio de investigación y reflexión sobre las bases de la construcción de computadoras y de algoritmos y del software. Ah, no pasa. ¿No pasa? Creo que pasa justo. ¿O no? ¿Ya lo vieron ayer? Dale para que veas. ¿Allá tienes uno abierto? Sí. Ah, eso está bien. Uno. Ah, ok. Cuidado con el nylon. Te llevaste el nylon, creo. Está bien ahora, ¿verdad? Ok. Sí, yo voy a ayudarte aquí a montar. A cortar esto. Y a montar. Para acelerar. Ok. Entonces, dale e imprime. Ajá, cuando Pascal termine, imprimen otras tres. Yo creo que tres más, ¿no? Ok. También otra experiencia importante que tuve, me acuerdo siempre, y la escribí incluso, un compañero de clase en su casa había fabricado un plotter. Un plotter es una mesa con la posibilidad de mover un cabezal en dos ejes perpendiculares, X y Y. Y en el cabezal pones una pluma, entonces haces un dibujo en la computadora, se lo mandas a ese aparato y él lo dibuja con una pluma. Eran, las primeras impresoras eran así, eran plotters. Entonces, llevaban una pluma para dibujar en la superficie de un papel. La iban moviendo X y Y y resultaba el dibujo. Y bueno, eran las primeras materializaciones de lo virtual que yo veía en cuestiones de impresión. Pero lo fabuloso, en el caso de este compañero, cuando fui a su casa, es que él lo había hecho con desechos de computadora y motorcitos que encontró, todos los cables ahí conectados, con parte de lo que nos habían enseñado en la universidad más. Parte de, bueno, que él con ensayo de error y leyendo había aprendido y lo había logrado hacer. Eso es otro momento particular en mi juventud, donde veo que existe la posibilidad de hacer ese tipo de cosas distintas que se mueven conectadas con la computadora. Eso había algo atractivo ahí, algo que me sedujo. Toda esta experiencia me viene inmediatamente a la mente en el momento que me encuentro con el cubo de Soto. Porque todas esas funciones, cómo se graficaban, cómo se podía hacer para que se movieran y dieran la apariencia de una ondulación o de un movimiento en el tiempo, o de una transición, una metamorfosis de una forma en otra en el tiempo, todo eso lo vi con el cubo de Soto que estaba ahí, quietecito, hermoso. Yo realmente quedé con esa experiencia del cubo de Soto, no quedé muy inquieto por ponerme a trabajar. Tuve esa idea, esa experiencia, esa idea, como tantas ideas como cuando hoy día se me acerca gente, ay, ¿por qué tú no haces esto? Te dicen el por qué tú no haces esto y ya, y se van y se les olvida. Fue un poco así. Me acuerdo que tuve la impresión, pero no es que quedé con la inquietud de hacerlo. A los dos años, en el 2002, vino el paro petrolero en Venezuela y gracias al paro petrolero, bueno, toda cosa mala tiene su lado bueno, tuve el tiempo ocioso disponible para decir, bueno, ¿qué hago? Mi esposa me habría dicho, bueno, ponte a arreglar todos esos huecos de la pared que no has arreglado. Pero bueno, ¿yo qué hago? Me puse a probar a mover motorcitos desde un programa en una computadora. Tenía una computadora vieja, ya teníamos internet, entonces me conecté y empecé a buscar quién había hecho cosas con motores, cómo se conectaba un motor con un programa de computadora. Y bueno, tuve mi primer motorcito moviéndose. Eran motorcitos sacados de unidades de disquet y motorcitos de impresoras viejas. Y bueno, ese primer motorcito en movimiento fue fabuloso. Le daba, el programa tomaba las teclas de flecha de subir y de bajar y según cuál apretaba, el motorcito se movía en sentido horario o en sentido antihorario. Un motorcito. Pero ya era una primera brecha tecnológica cubierta o un primer puente de brecha tecnológica establecido. A partir de ahí comienza un desarrollo sin todavía tener claro qué iba a hacer con esto. Ni siquiera recuerdo que lo estuviera conectando con la experiencia del cubo de Soto. Era la pura fascinación de mover objetos del mundo físico desde un programa, desde el mundo virtual, como lo llaman ahora. Ahora, entonces, bueno, conecté ocho motores, cuatro motores, ocho motores y así hasta, hice un experimento hasta 24 motores. Eso era un cablerío, por ahí tengo los circuitos, no los tengo aquí, pero eran unos circuitos soldados, todos los cablecitos. Yo creo que ahí empecé a ver mal, a raíz de todo ese esfuerzo de tallitos. Se dañaba la soldadura, entonces no sabía por qué no funcionaba. Pero había que hacer las pruebas sin invertir mucho inicialmente y comprobar que, bueno, sí, se podía mover muchos motores, definir reglas de movimiento independiente de los motores y ver que desde el programa se podría controlar. Llegué a la conclusión que se podía, entonces hice, me busqué un ingeniero electrónico para que me ayudara a hacer unas tarjetas que yo nunca había hecho. Entonces, todo eso que eran cablecitos soldados y todos esos circuitos súper difíciles y propensos a errores, porque las soldaduras se parten, etcétera, se construyen en una tarjeta, un circuito electrónico bien estable, bien soldadito y ya reduce todos esos problemas. Entonces lo hice con él para un diseño de 64 motores. Se lo conecté a 64 motores y empezó a funcionar. Entonces dije, ok, ya estos son 64 motores, se pueden mover, déjame ver qué le puedo poner, colgado, de manera que pueda graficar funciones y además modificarlas en el tiempo. Ahí fui avanzando el programa, el software, cómo se interactúa, cómo lo puedes controlar, que sea práctico, y salió la primera obra, con toda su rusticidad del momento comparado con las obras de ahorita, pero ahí apareció la malla electrocinética 1. Gracias. Gracias. No sé bien por qué vino a visitarme Magdalena Fernández con Valentina Álvarez y vinieron ellas dos y vieron la mallita y quedaron encantadas. Magdalena Fernández trabaja mucho, ha trabajado la malla, el alambre y, bueno, puedo entender también que resonaba su sensibilidad con esa obra que estaba ahí. Y ella invitó a un curador, Rolando Carmona, arquitecto, curador de exposiciones, para que la viniera a ver. La vino a ver y apenas se la prendí, me acuerdo perfecto, la cara como peló los ojos, me dijo, no, no, esto hay que llevarlo para la exposición Ingravidez. Yo nunca había estado en Cabudare, yo no sabía lo que era Cabudare, íbamos a exponer en el Ateneo de Cabudare. Yo decía, bueno, el Ateneo de Cabudare, bueno, primero yo nunca había expuesto, yo no me autodefiní artista y él me invita para una exposición. Entonces hay una cantidad de barreras psicológicas que me están invitando a traspasar de un solo guamazo. Entonces, ya va, ya va. Además, yo había visto otros artistas que decían, ya va, déjame ver si es un lugar donde me interesa exponer. Entonces yo dije, ya va, déjame ver. Y, bueno, al día siguiente le dije, sí, hombre, vámonos, que vamos a probar cómo es eso en Cabudare. Y agarré y monté todo en la camioneta y me inventé una caja en cartón para la obra, la monté en el techo de la camioneta, la amarré con cuerdas, metí todo el perolero, la computadora, porque no era como las computadorcitas que tenemos ahora. Era una computadora y tenías que esconderla por ahí, un cable largotote que se enchufaba en los circuitos para hacerla mover. Y el software corría en esa computadora grandota. Bueno, no cabía en el carro. Yo iba así que si hubiera pegado un frenazo, una caja me hubiera volado la cabeza. Íbamos incómodos, así me acuerdo, loco de metra. Y fue toda la familia, mis hermanos, mi mamá, todo el mundo fue para la inauguración. Ahí le dije a un amigo, a mi cuñado, Gabriel López, que fuimos juntos a una ferretería, compró unos ganchitos o algo así, caminando por la ferretería, me acuerdo que le dije, ya la obra estaba casi notada, le dije, a lo mejor le estamos dando una vuelta de tuerca al arte cinético. Pero claro, eso era como un poco megalomaníaco decir eso, pero lo sentí, es la verdad. A lo mejor es, bueno, no sé, no sé qué será, lo sentí, por eso lo digo. Él, no sé qué pensó, pero no me respondió. Y aquí está, mudándole. El desarrollo de una obra, desde la idea hasta su materialización, hoy en día pasa por varias fases. Hay toda una experiencia que he adquirido en estos diez años que ayuda a que esas fases sean más simples, sea sistematizado, he organizado parte del proceso, de la técnica, de la disponibilidad de materiales aquí en el taller. Tengo un taller, como Dios manda, donde puedo trabajar y tengo los recursos disponibles. Eso es muy distinto a como comencé, donde había un proceso de ensayo de error larguísimo, muy experimental, casi precario en algunos momentos y de incertidumbre de si iba a funcionar o no. Hoy en día, teniendo esa técnica avanzada, me puedo sentar con cierta certeza a diseñar una geometría, a definir una geometría general con la que va a contar esa obra. Por ejemplo, ¿qué sería una geometría? En el caso de esta obra azul que tenemos al lado, es la disposición en dos círculos de todos los motores y entre ellos o entre el círculo interior y el exterior, los motores radialmente alineados. Porque en la geometría del objeto final de la obra observable, va a haber una organización radial de elementos rectos o en línea recta. Si van a hacer unos marcos como finalmente resultó siendo esta obra, o van a hacer unos cuadrados o simplemente unas barritas en acero, esa decisión la dejo para el final. Eso lo hago en un plano y después a partir del plano mando a hacer las cajas blancas que van a contener todo el mecanismo. Hago el diseño geométrico, como dije, verifico y eso lo hago también hoy día con diseño por computadora, que todos los elementos caben y pueden conectarse adecuadamente. Entonces, hacemos los huequitos para los hilos, las camas para los motores, fijamos los motores, conectamos todos los circuitos, enchufamos y hacemos las primeras pruebas. Oye, dan vueltas, todo funciona, ok, ahora pasamos los hilos, le colgamos unos elementos metálicos en lugar del elemento final que va a tener, elementos metálicos como unas tuercas o unos angulitos que mantengan en tensión el hilo. Eso los colgamos ya del lado abajo de la caja con la caja suspendida, tenemos todo ese conjunto de pesitos que sostienen, sostenidos por los motores y hacemos entonces las primeras pruebas. Entonces, ahí hay un proceso muy interesante de cómo el movimiento circular del motor y de la polea es convertido en movimiento lineal por la polea y el hilo y entonces al final del hilo con los elementos todos suspendidos puede, de una manera muy muy sintética ver el conjunto en movimiento y determinar si todo está funcionando bien. Entonces, ya una vez la estructura hecha viene la decisión de qué le voy a poner que además una vez con las primeras pruebas puede cambiarla, en algunos casos las he cambiado, son muy delgados, vamos a poner alambres más gruesos, hay un proceso interactivo de decisión de cómo es que va a quedar y una vez con los elementos colgados ya comienza el trabajo, la última fase del proceso creativo que es el trabajo de definición de la danza de los elementos. Es un proceso de varios días donde repaso mentalmente el resultado, lo vuelvo a ver, muchas veces lo pongo a funcionar más rápido para aprovechar en el tiempo de ver toda la secuencia y finalmente lo pongo a su velocidad definitiva, reviso, reviso y en un momento dado decido que ya está listo. Hay obras que quedan con 15 formas de la secuencia, otras tienen 70 formas de la secuencia, unas son de 10 minutos, otras son de media hora. Eso es muy subjetiva a la decisión. Especial de la secuencia, con先生 decimente el planning strong van sobre 결 vuelves de la secuencia de la secuencia uf decim銃 perdona control y Es difícil porque ¿qué estamos buscando? Es, yo lo dije una vez, me encantó esa manera de decirlo, aunque dice mucho y no dice nada. Ese movimiento es el reflejo del recuerdo de la natación del alma en el éter. Que es de donde vienen las almas, del éter. Entonces, allá en el éter las almas están nadando. Y esto es el recuerdo de ese momento, de ese entonces, porque no es un momento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, suena muy bien, pero no quiere decir nada en el fondo, porque ¿qué es todo eso? Hay algo ahí, no sé, que además que identifica o que es señal de que tenemos algo en común, de verdad, y no es que tú ves los colores de una manera y yo los veo de otra y, no. La comunicación entre los humanos verbal, bueno, la logramos. Pero hay una comunicación visual que evidentemente se logra a través de mis obras. Ahora, no es que yo esté buscando que ocurra esa comunicación. Yo me expreso y no es que siento una necesidad de expresarme. No, me expreso, ya está. No, no, me expreso, ahí está. Y la gente ve mi expresión y se identifica. Hay un, ocurre un proceso de comunicación básico que no es racional, que no es, no hay un mensaje en esa comunicación o no hay un mensaje explícito, racional. Hay un mensaje de movimiento, no sé, de visual intuitivo. ¿Te gustó lo de la natación del alma, no? Claro. Mañana trabajamos en preparar todo para el viaje. Chao, gracias. Cuídate. 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 Gracias por ver el video.